... Una primera instancia, iniciamos con las autoridades del área central, que fue un poquito lo que estuvimos trabajando en la jornada pasada, del jueves de la semana pasada, y ahora este jueves tenemos una segunda instancia para seguir trabajando y reafirmando un poco unos contenidos que quedaron ahí como pendientes, ya que la verdad que es una primera instancia luego de unos 4 o 5 años que no se realizaba una capacitación, así que bueno, hay muchísimo para trabajar, para luego dar en profundidad algunas instancias nuevas sobre los contenidos de la límica ELA, ya que están en rediscusión en muchas universidades, en muchos espacios, sobre cómo avanzamos una vez que consolidamos algunos conceptos, qué más hay por rediscutir. Bueno, la primera capacitación fue para las autoridades del área central, luego vamos a continuar con el Consejo Superior y los consejos directivos, y luego comenzamos ya a darnos las discusiones a ver qué estrategias generamos para capacitar, por ejemplo, a la planta docente, a la planta no docente, bueno, a los estudiantes también, que hay mucho requerimiento de capacitaciones. ¿Y cuáles son esos conceptos que punteaban desde el área de género que sí o sí hay que fortalecer dentro de la universidad? Sí, bueno, hay conceptos que son de base, digamos que tienen que ver con el conocimiento sobre género, sexo, masculinidades, bueno, la perspectiva de género como un concepto en sí, y en realidad pensar cómo trasladamos la perspectiva de género a las políticas universitarias. Bueno, en este caso fueron funcionarios todos los que se capacitaron, entonces, de su lugar, de funcionarios, de su lugar de autoridad, cómo implementar políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, ese es un tema fundamental en la universidad. Bueno, de ahí, en más pensar en los docentes, en el dictado de los contenidos con perspectiva de género, en el abordaje de, no sé, las distintas áreas de trabajo con la perspectiva de género, en el respeto a las compañeras y a los compañeros, bueno, son distintos temas que fuimos ahí mencionando, para luego, en una segunda instancia, ya trabajar sobre lo que es violencias. Hay que tener algunos conocimientos quizás un poco más de base o consolidados para ya abordar violencias, porque, bueno, ahí difieren muchos temas, incluso ingresa el protocolo de la universidad, que también es un tema fundamental para tener en cuenta, y el conocimiento del protocolo en sí, en cómo se maneja, cuáles son los procedimientos institucionales que hay que seguir, cuáles son los caminos correctos para trabajar el protocolo. Bueno, pero primero consideramos por ahí que es necesario mantener algunos conceptos o una formación primaria, para luego darnos unas discusiones un poco más profundas en un contexto que, bueno, es complejo con lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres. Bueno, esta institución no es ajena a eso. Permanentemente llegan consultas al área, nosotros estamos trabajándolo de manera cotidiana y, bueno, me parece que trabajarlo hacia afuera, también concientizar, prevenir y erradicar la violencia es un compromiso que asume la institución. Entonces, bueno, este espacio de la ley Micaela es una herramienta más para trabajar lo que son las violencias. Bueno, es una feria que vamos a llevar a cabo los días 28 y 29 de noviembre y está previsto una serie de actividades en vista a la internacionalización de la educación superior. Durante el primer día tenemos previsto una capacitación en prácticas de enseñanza para la internacionalización del currículum a cargo de la doctora Marisa Facio de la Universidad Nacional de Cuyo y va a estar destinada a todos aquellos docentes de la institución que tengan ganas de sumarse con estas propuestas de prácticas. Esta actividad va a continuar durante los meses de febrero y marzo como para finalizar con un proyecto armado de prácticas en vista a la próxima convocatoria que vamos a realizar para este tipo de prácticas. Esto va a estar organizado por la Secretaría Académica y la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional en colaboración con los secretarios de las distintas facultades. Y durante el segundo día ya vamos a tener la asistencia de las distintas agencias que tienen ofertas de becas de movilidades hacia el extranjero destinadas para estudiantes, para docentes, para no docentes, para investigadores. Entonces es una forma de acercar toda esa oferta a la comunidad universitaria. ¿Todas estas actividades se van a estar realizando en el campus de la universidad? Sí, sí, sí. Tenemos previsto realizarlas en el pabellón 4, en distintas aulas del pabellón 4 e incluso podemos llegar a utilizar algunas aulas del pabellón 5. Hoy más que nunca con este mundo globalizado es el deseo y también el desafío para la universidad de que docentes, no docentes, estudiantes puedan tener esta posibilidad de descubrir el mundo, de atravesar las fronteras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos hacia un perfil de estudiante de egresado totalmente internacionalizado, justamente para enfrentar esta globalización que estamos viviendo. Esto parte también de intereses de quienes han salido a nuestro país, quienes han participado en algún programa de movilidad, por ejemplo, que estén fortaleciendo estas jornadas. Sí, también está previsto su participación. Tenemos un grupo de coordinadores de movilidades que es muy activo y que siempre nos acompaña en cada uno de estos tipos de actividades. O sea que reiteramos la invitación para todos los que quieran participar. Por supuesto, los esperamos a todos y ya vamos a estar dando amplia difusión a esta actividad porque la idea es que haya mucha participación. ¿Cómo estás? En el día de ayer tuvimos la posibilidad de contar con la visita de David Ander Maten, un ex alumno, ex trabajador del comedor, también nos comentaba ayer, bueno, sobreviviente del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Y a raíz de su visita a Río Cuarto, desde la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia del Observatorio, lo convocamos para mantener una conversación un poco tras las huellas de su memoria, un poco para reencontrarnos con esa experiencia, valorando su figura y en su figura la de otros compañeros y compañeras de su generación aquí en la universidad. Y sobre todo la intención fue charlar, intercambiar, para poder también, a partir de esos conceptos y de esas ideas que David nos ha podido transmitir, bueno, abonar un conjunto de actividades que vamos a ir desarrollando en el marco de la Comisión. Es decir, la reunión tuvo que ver con esta intención de recibirlo, fue saludado por la señora rectora, por la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, la profesora Rosa Catana, miembros de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia. Y además de ese recibimiento, ese reconocimiento, también la charla que mantuvimos, el intercambio que mantuvimos con David, tiene que ver con eso, con poder contar, no solamente con él, sino con otros referentes de los trabajos por la memoria y de las luchas por los derechos humanos en las actividades que podamos emprender. Nosotros estamos trabajando conjuntamente en un proyecto que en algún momento ya se va a elevar formalmente a las autoridades de nuestra universidad, una tarea que creemos necesaria, que es recuperar y visibilizar a aquellos estudiantes que entre el año 74 y 1983 tuvieron que abandonar los estudios universitarios de esta casa por razones políticas y sobre todo queremos comenzar a trabajar en ese resarcimiento, en esa reparación simbólica que tiene que ver con todo un momento de nuestra historia, pero que hunde sus raíces en el presente. El derecho a la educación, el derecho a graduarse, el derecho a transitar todos los años de las carreras de la formación en libertad y en democracia y en las garantías de los derechos. Qué importante contar con estos relatos, con estas experiencias de sobrevivientes de esta época tan oscura de la historia. Exactamente, que ellos en cuerpo, ellos en discurso, ellos en experiencia, en materialidad nos recuerdan a todas y a todos que eso pasó y que ellos lo sufrieron y que además forma parte de una tragedia colectiva que es preciso rememorar, ya sea en su literalidad o también en su mensaje al presente, porque tiene que ver con la construcción de futuro sobre todo. Y además porque ellos y ellas pisaron este campus y habitaron estas aulas y fueron trabajadores no docentes, trabajadores docentes o estudiantes en este caso y como bien decís vos, esas presencias nos invitan a estar atentos, atentas y a construir mejores presentes y mejores futuros. Unirío TV, Televisión Universitaria. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video? Gracias por ver el video. 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 Y visiones. ¿Qué? Y tienen una visión, digamos, de relación con el territorio diferente que va más allá de la extracción y básicamente como la explotación, ¿no? Tiene que ver con una lógica de interdependencia, ¿no? Como decía Arturo Escobar, una interdependencia radical con la naturaleza, ¿no? Esa es una pregunta buenísima, ¿no? Esa es una pregunta buenísima. Es el reto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer ese paso, no? Nosotros creemos que básicamente las economías diversas están en todo el mundo, ¿no? Entonces están básicamente muchos en resistencia, otros básicamente tratando de sobrevivir. Entonces la idea es como también tratar en conciencia que los actores, el sector económico, el sector bancario, por ejemplo, el sector productivo, sí definitivamente tienen que cambiar sus roles, ¿no? Cambiar brújulas. Entonces, bueno, ¿qué tanto eso va a cambiar en el corto plazo? Pues la idea es como la apuesta, ¿no? Comenzar a generar estas discusiones con esos actores porque no es una guerra tampoco. O sea, necesitamos el sector financiero. O sea, ¿cuál sería el rol, por ejemplo, de las finanzas en esta transición? Claramente deberían también aportar a otro brújula, ¿no? O sea, todo financiero más allá de una acumulación y crecimiento y maximización de ganancias podría aportar justamente a otro fin, ¿no? Más allá de maximización de beneficios de ganancias podría aportar también a aportar a estas economías diversas que hay. Un poco lo que busca la asociación es generar toda una serie de conocimientos y acciones concretas, pero partir sobre todo de un enfoque transdisciplinario, es decir, si bien se llama economía ecológica, es romper las fronteras justamente, no es ni economía ni es ecología, es generar, digamos, y motorizar toda la mirada transdisciplinaria, es decir, cada una de las formaciones de grado que tenemos, que pueden ser buenas o mejores, digamos, pero sobre todo son muy fragmentadas. Entonces justamente lo que nosotros pensamos es que entre estas realidades complejas, donde hay muchas miradas, está la mirada ecológica, pero también está la mirada económica, la mirada social, digamos, es necesario eso, empezar a cruzar esos saberes, empezar a articularnos, empezar a pensar críticamente y no quedarnos con alguna de las recetas que nos enseñaron quizás en algún momento y si no pensar un poco más complejamente. ¿Y qué temáticas se abordan desde esta transdisciplinariedad? Básicamente hay como algunas grandes discusiones, un poco lo que busca la asociación es instalar determinados debates, como por ejemplo esto de la relación, por ejemplo, de fenómenos que uno podría decir, bueno, el cambio climático es una cuestión ambiental, pero que tiene una raíz claramente económica, digamos, antropocéntrica. A su vez hay algunos debates que están circulando mucho fuerte en la sociedad, que es el tema de la mercantilización, hasta qué punto podemos pensar que las relaciones sociales o las relaciones con la naturaleza se resuelven o no vía mercado, es uno de los grandes debates que está en la actualidad dando vueltas. Y bueno, es proponer eso, también el tema de las resistencias justamente de las comunidades locales, que tienen como lenguajes de valoración distintos, es decir, mucho hay discusión sobre esto de el agua vale más que el oro, por ejemplo, justamente es eso, bueno, no es que el agua vale más que el oro en términos de precios de mercado, sino justamente como las sociedades o como las distintas comunidades o la misma naturaleza entienden el rol esencial que tiene el agua, que es mucho más esencial que el dinero en última instancia. ¿Es un gran desafío esto de compatibilizar estas dos disciplinas, atendiendo que en muchos casos se concibe el desarrollo económico, en muchos casos en detrimento de nuestra madre tierra? Sí, claramente es uno de los grandes desafíos, por un lado es eso de que venimos de formaciones disciplinarias, yo soy economista de formación, entonces todo lo otro lo tuve que aprender por la mía de alguna manera, no hay una formación que te complemente o que uno diga, bueno, no sé, yo estudio economía y tengo una rama transdisciplinar, aunque sea dentro de la economía, sino que es, bueno, terminé economía y casi que tengo que ir a estudiar otras carreras o otros enfoques y justamente lo que busca la asociación es romper eso, digamos, de hecho en muchos países europeos y demás ya se está trabajando en institutos de investigaciones transdisciplinares, porque justamente lo que hay que romper es esa matriz, que también pasa en la medicina, digo, está el médico especializado en el huesito, no sé qué, bueno, justamente lo que hay que empezar a desarmar es eso y ir a un paradigma mucho más complejo. ¿Y cuál es la valoración que realiza de estas jornadas que empiezan hoy en la universidad? La verdad que la valoración es muy buena, el proceso de organización fue muy bueno, la verdad que tenemos muchos trabajos que se van a exponer, siempre se va generando mucho debate, esto es algo muy propio de la asociación y de la dinámica de estos encuentros, así que bueno, con todas las expectativas. Gracias. Gracias.